Ella es Yumi, la gatita mágica. Tras dejar una vida cómoda de caricias y croquetas, Yumi y su mejor amigo Libro irán en busca de su dueña. Yumi lanza curaciones y escudos, escapa de los ataques enemigos y mantiene a salvo a sus nuevos amigos. ¡Usa tus garras! ¡Tus garras! ¡A lamerse los bigotes y las páginas! ¡Bienvenidos a la presentación de Yumi! Yumi empieza con un punto en su W, tú y yo. Al activarla, Yumi se desplaza hacia un aliado y se le une, volviéndose inalcanzable excepto por las torretas. Permanece con su aliado hasta que se separa o se une a otro. Si un aliado regresa a la base o se teletransporta a cualquier lugar del mapa, ella puede ir con él. No existe un enfriamiento para poder cambiar de compañero. Sin embargo, si Yumi quiere separarse de un aliado, tendrá que esperar el enfriamiento que comienza inmediatamente después de unirse. Cada cierto tiempo, el siguiente ataque básico de Yumi contra un campeón enemigo restaura maná y le otorga un escudo. El escudo de manotazo mágico tiene una duración ilimitada y sigue a Yumi o a un campeón aliado hasta que se rompe, pero solo puede atacar a los enemigos. Yumi lanza un proyectil acechador que inflinge daño al primer enemigo alcanzado. Si el misil vuela el tiempo suficiente, inflige daño mágico adicional y ralentiza. Si la gatita mágica está unida, lanza el misil desde la posición de su aliado y puede dirigir su trayectoria con el cursor de su enemigo natural, el ratón. Si Yumi se separa mientras el misil está en vuelo, seguirá una trayectoria recta. La E de Yumi acelera. Tiene dos cargas. Otorga un breve aumento de velocidad y una curación en cada lanzamiento. Si está unida, su compañero recibe la curación y el aumento de velocidad. Los objetivos con poca vida reciben más curación. ¿Has visto a mi dueña? Es como de tu tamaño. La curiosidad no matará a Yumi, pero sí a los rivales con últimas páginas. Abre al libro y lanza oleadas de daño que inmovilizan después de múltiples impactos. Al usar su definitiva, Yumi puede moverse, unirse a campeones aliados e incluso usar acelera. Usar a Yumi requiere unirse, separarse y cambiar de compañero estratégicamente. Inicia las partidas uniéndote y separándote para hostigar a los enemigos con ataques potenciados y proyectiles acechadores. A pesar de que Yumi es inalcanzable mientras está unida, si su aliado muere, ella no tiene nueve vidas, así que también caerá muy rápido. Mantente alerta de los amantes del riesgo que necesiten curación y evita en lo posible que queden hechos habitantes del arenero. Me encanta mantener vivos a mis amigos. Para jugadas gataclísmicas, únete a los tanques de tu equipo al centro de la pelea, inmoviliza a los oponentes al iniciar, mantén alta la vida de tus aliados y ralentiza a los enemigos que intenten escapar. ¡Mátalos a todos! ¡A todos! Yumi usa la estrategia del gato y el ratón al acompañar a su equipo a un grave peligro y sacarlos a salvo. Si buscas un soporte con poderosas curaciones al frente de la batalla, esta gatita mágica es para ti y tus amigos. Tú y yo ganaremos. Para ver más sobre la personalidad y las gatoaventuras de Yumi, visita los siguientes enlaces. ¡Eso es todo por hoy!